Tú sabes que tu mente es como una torre de control de un aeropuerto y tú decides qué aviones aterrizan y cuáles no. Cuando uno está en crisis y cuando tú estás amargado o resentido, estás herido, uno entra en esta actitud de que uno quiere alimentar su carne. En ese momento, si alguien te hace sentir mal, en ese momento tú lo que quieres es como vengarte. Y entonces dices palabras que tú sabes que no debes decir. Y cuando las estás diciendo tú sabes que no las debes decir, pero es que se siente tan sabroso. Claro, porque en ese momento te produce una sensación de placer. Porque todo lo de la carne produce placer, pero trae destrucción. Porque la Biblia dice que la mente puesta en la carne produce muerte. Y ahí es donde Satanás te dice, dile, ¿se va a sentir rico? Díselo. Es algo como esto, hazla que sienta lo mismo que ella te hizo sentir cuando te dijo eso. Para que ella sepa lo que se siente. Y entonces si tú tienes los amigos equivocados, aún en la iglesia hay gente que da consejos terribles. Mija, no lo perdones hasta que no venga de rodillas, arrepentido, flagelándose. Pégale con el látigo de la indiferencia y de aquello nada. Tú dices, ay sí amiga, eso es del Dios, eso es de Dios. Yo había sentido en mi espíritu eso. Quiero que sepan algo. El problema del matrimonio es que el matrimonio es algo espiritual. Y la única manera que funciona es espiritualmente. Ese es el misterio. El misterio es que el matrimonio no es algo social. Afecta a la sociedad. El matrimonio no es algo emocional. Aunque las emociones están involucradas. El matrimonio no es algo antropológico, sociológico. Aunque tiene que ver con eso. Pero ayer hablábamos que el matrimonio y la familia, su origen es espiritual. Nació en el corazón de Dios. Ayer aprendíamos que el matrimonio viene desde la fundación del mundo. Cuando Jesús decía desde el principio. Dice, en el principio Dios los creó hombre y mujer. Diga conmigo, en el principio. Y ayer aprendíamos que esa es la palabra principio. Arche significa fundamento. Fundamento y que bíblicamente fundamento no es lo mismo para Dios que para nosotros. Para nosotros fundamento es como la zapata. Lo que sostiene el edificio. En la Biblia fundamento es algo mucho más profundo y trascendental. Fundamento no es solo lo que sostiene y le da solidez. En la Biblia fundamento significa origen. Significa lo que define lo que viene después. Significa lo que gobierna el resto. Y la Biblia enseña que el matrimonio y la familia son parte del origen. Y por lo tanto, primero es algo espiritual. Fue creado por Dios. Segundo, gobierna todo lo demás. Por eso es que si el matrimonio y la familia están mal, todo está mal. Entonces, di conmigo, la familia es algo espiritual. Di conmigo, el matrimonio es algo espiritual. Entonces, tú no puedes sostener emocionalmente las cosas espirituales. Las cosas espirituales se mueven en la dimensión del espíritu. Y se mueven bajo principios del espíritu. Tú no puedes, y vamos a suponer que allá abajo es el reino del mundo. Di conmigo, el reino del mundo. Di conmigo, el mundo natural. Nosotros nacemos en un mundo natural. Un mundo natural. Y la Biblia dice que el mundo yace bajo el maligno. Quiero que sepas que el príncipe de este mundo es Satanás. No es Dios. Por eso el mundo tiende a ir en contra de lo que Dios dice. Entonces, cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, la Biblia dice que tú eres transferido de un reino de tinieblas, a donde se mueve el mundo, a un reino de luz. Es un reino, di conmigo, superior. Dilo, dilo, superior. Entonces, el reino del mundo, que está abajo, funciona con principios del mundo. El reino del mundo funciona con, por ejemplo, el vivo y el bobo. El que pega primero, pega dos veces. Y el problema es que hay creyentes que saben más dichos del mundo que bíblicos. Hay pastor, como dice la Biblia, al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Dónde está eso? Como dice la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, mira que tremendo. Entonces, el reino del mundo funciona con principios del mundo y tiene su propia constitución. Tiene la manera como tú puedes triunfar en el mundo. Entonces, si tú quieres triunfar en el reino del mundo, tienes que operar bajo los principios del mundo. Cuando tú recibes a Cristo, tú eres transferido a un reino diferente. Dí conmigo, un reino superior. Dilo, dilo, un reino superior. Dios dice, mis pensamientos son más altos, superiores, más excelentes. Dios te dice, yo no me muevo en la dimensión de la tierra. Yo no me muevo tan bajo. Yo me muevo alto. Yo me muevo sublime. Yo me muevo en excelencia. Yo me muevo, oye esto, en abundancia, en sobreabundancia, en prosperidad. Todo lo de Dios es más alto. Pero todo lo de Dios, lo más alto, tiene unos principios más altos. Entonces, el problema de esto es que hay gente, usualmente es así, a menos que tú hayas nacido en un hogar cristiano, que hoy en día ya eso no es garantía. Ya no es garantía. Antes de nacer en un hogar cristiano, como naciste tú desde pequeña, suena pa, pa, como así es que dice Dios, así es que se hace. Hoy en día tú no sabes. Entonces, nosotros nacemos en un mundo natural y estamos acostumbrados a vivir y a fluir y a triunfar, a tener éxito, a querer salir adelante en nuestras fuerzas, independientes de Dios, independientes de nuestros padres. Entonces, el ego, la vanagloria, queremos demostrarle a la gente que somos triunfadores, que yo sí puedo solo. Entonces, me tumbo al que sea, le paso encima al que sea. ¿Por qué? Porque eso es permitido en el mundo y porque el fin justifica los medios. Y cuando tengas éxito y seas un millonario, nadie le importa si comenzaste lavando dólares, si comenzaste en el negocio de la droga. Te ven con dinero y exitoso y dicen, ese es un hombre exitoso. Y ahí sí es un don, don fulano. Y todo el mundo sabe cómo comenzó. Porque en el mundo honran al que tiene plata. En el mundo, el dinero puede borrar todos los pecados que una persona cometió en su vida. Pero resulta que tú recibes a Cristo y Él te lleva a un reino superior. Si ves, lo de Dios se mueve arriba. Aunque tú vivas abajo, porque en el mundo natural estamos abajo, la Biblia dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces, nosotros vivimos con la mirada y el corazón en el cielo, pero con los pies en la tierra. ¿Cuál es el problema? Que venimos acostumbrados a vivir abajo, con los principios de abajo, y venimos arriba. Escúchame. La familia es de arriba, no es de abajo. Te lo voy a volver a decir. El matrimonio es de aquí arriba, aunque abajo se lo quisieron agarrar. El matrimonio no nació abajo, nació arriba, para bendecir abajo. La familia no nació abajo, nació arriba, en lo alto, lo sublime, en el corazón de Dios, para bendecir abajo. Entonces, tú quieres un matrimonio, una familia feliz. Tienes que entender que es de arriba y solo funciona con los principios de arriba. Pero queremos tener éxito en lo de arriba, viviendo como abajo. Te voy a decir algo fuerte. Es mejor que te hubieras quedado abajo. Te voy a decir algo duro. Escúchame. Tiene más éxito desde el punto de vista del mundo. Que le salgan los negocios, ese tipo de cosas. Tiene más éxito una persona no convertida, viviendo de acuerdo a los principios de abajo. Que un convertido que está arriba, viviendo de acuerdo a los principios de abajo. Y por eso la gente dice, es que me iba mejor antes de conocer al Señor. Tu problema no es conocer al Señor. Tu problema es que conociste al Señor, te llevaron a un reino diferente. Que funciona con reglas diferentes, con normas diferentes. Pero quieres seguir viviendo con las normas de antes. Y hay un problema, di conmigo, de incompatibilidad. Si ves, es como Apple y Mac. Es de arriba. ¿Sí o no? PC es de abajo. Tienes que convertirte. ¿Ok? Entonces, si tú quieres montar un programa de PC y Mac, no funciona. Porque hay un problema de incompatibilidad. Entonces, tú no puedes pretender tener éxito en lo de arriba, funcionando con el sistema operativo de abajo. Porque el matrimonio y la familia es algo espiritual. Y como es espiritual, tienes que verlo espiritualmente, tienes que administrarlo espiritualmente, se protege espiritualmente, se edifica espiritualmente, se mantiene espiritualmente. Porque, por ejemplo, tú no puedes mantener un matrimonio saludable con egoísmo. Porque el egoísmo es de abajo, no es de arriba. Tú no puedes mantener un matrimonio y una familia saludable con soberbia. Porque la soberbia es de abajo. Abajo la soberbia funciona y admiran a los soberbios. Pero en Cristo dice que el que se exalta será humillado. Y que el que se humilla será exaltado. Pero venimos con este asunto que necesito que me aprueben. Necesito que vean lo bien que lo he hecho. Y entonces empiezo a buscar la aprobación de la gente. Entonces, quiero vivir arriba, pero con la duración de los de abajo. Y Jesús dijo, los reyes y los príncipes de las naciones se enseñorean de ellos y son llamados bienhechores. Pues entre ustedes no será así. Tú estuvieras en una conferencia de familia y de matrimonio. Para que te demos claves. La primera clave es que entiendas que tú no estás abajo, tú estás arriba. Esa es la primera clave. Segunda clave, que como estás arriba, tienes que aprender cómo se funciona arriba. Y cuando tú vienes aquí y estás en un servicio, lo que te estamos enseñando es la constitución de arriba. Te estamos enseñando a pensar como piensa Dios. Te estamos enseñando primero a ver la familia como Dios la ve. A ver a tus hijos como Dios dice que son tus hijos. A ver a un esposo como Dios dice que es un esposo. A ver a la esposa como Dios dice que es la esposa. Dios dice que a la mujer hay que tratarla como vaso más frágil, no como olla de peltre. Ni siquiera he visto el bosquejo. Te voy a decir cómo es esto. Te voy a decir un principio bíblico de arriba. ¿Sabes cuál es el problema de los principios de arriba? Fíjate, los principios de abajo funcionan cuando tú te exaltas y vas para arriba. Y los principios de arriba funcionan cuando tú te humillas y vas para abajo. Esto es una locura. Abajo, para vivir abajo tienes que aprender a exaltarte. Para vivir arriba tienes que aprender a humillarte. Entonces mira cómo es esto. Mi esposa me ofende. Abajo sería, yo tengo la razón. Y hasta que tú no me pidas perdón, esto no se va a solucionar. Y voy a mantener la herida en mi corazón. Porque además eso se siente un fresquito sabroso. Porque al mantener la herida en mi corazón y no perdonarte, yo siento que sigo teniendo derecho a sentirme con rabia contigo. Y no te quiero perdonar porque siento que si te perdono se me va la rabia bacana que siento que me permite tener derecho a sentirme rabioso y a vengarme de las cosas que me has hecho. Entonces no te quiero perdonar. Cuando Dios dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú con él. En el mundo es, si tu hermano peca contra ti, espera que venga humillado, te pida perdón y entonces se arreglan las cosas. En Cristo es, si tu hermano peca contra ti, tú no puedes esperar a que él venga, sino que tú vas a ir donde él. Porque en Cristo el ofendido es el que está en luz y el que ofende está en tinieblas. Entonces, ¿cómo te vas a quedar tú esperando a que alguien que está en tinieblas entienda que te tiene que venir a perdón? A pedir perdón si está en tinieblas. Pero nosotros no entendemos por qué Dios nos pide las cosas así. Entonces yo voy donde mi esposa y me muerdo la lengua y las ganas de decirle hasta rabo, emico. Porque yo quisiera. Y yo voy. Y la perdona. No, no, primero le pido perdón. No, humillarme no es perdonarla. Humillarme es que adentro una voz me dice, tú tienes la razón. Y aunque yo oigo esa voz, yo le digo, te pido perdón. Y ahí, cuando yo aplico lo de arriba, entonces el matrimonio que viene de arriba se protege, se edifica, se solidifica. ¿Cómo pretendes tú tener un matrimonio sólido, una familia sólida, si quieres cuidar con principios de abajo algo que es de arriba? O sea, ese es todo el meollo. Es que hay que tomar una decisión. O haces lo que Dios dice o haces lo que tú sientes. Eso es todo. Es que si es que se dañan o se arreglan todos los matrimonios. O haces lo que sientes por dentro. O haces lo que Dios dice. Eso es todo. Como decía un hombre que amé mucho, que fue mi pastor hace años, me decía, José, es que es una difícil facilidad. Es que es tan fácil que es difícil. ¿Sabes por qué? Porque la lucha es la que llevas por dentro. Porque cada vez que tú quieres operar arriba, de acuerdo a los principios de arriba, tú tienes que morir. Tienes que morir al deseo de lo que quieres decir. Tienes que morir a lo que tú crees que es justo. Tienes que morir a lo que tú crees que debería haber sucedido. Y lo que pasa es que todos nosotros llevamos un huesecito por dentro. Porque todos nosotros, esta vida, este mundo, nos ha enseñado a querer buscar una justicia diferente a la de Dios. Y la justicia del hombre y la justicia de Dios no operan igual. La justicia del hombre jamás producirá la justicia de Dios. Y el problema es que nosotros queremos mantener el matrimonio y la familia en la justicia nuestra. Es que a él le va a dar lo que se merece. Si Dios nos hubiera dado lo que merecemos, estaríamos todos muertos. ¿Sabes que la justicia de Dios no es igual? Y todos llevamos un huesecito. Lo que pasa es que algunos tienen un juez del circuito. Y otros tienen la Corte Suprema de Justicia. Sean honestos. Aquellos que como yo, portamos toda la Corte Suprema de Justicia por dentro. No es todo el mundo. Porque no todo el mundo es así. Yo soy así. Lo que pasa es que ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Pero todos los que portamos la Corte Suprema de Justicia. Levantemos las manos al Señor. Es justo y necesario. Verdaderamente justo y necesario. Perdón, me salió, me salió la tradición. ¿Ustedes me dejan que siga fluyendo en el Espíritu? Sí. Bueno, comencemos a fluir en el Espíritu. ¿Puedo, puedo, Pastor Iván? ¿Puedo, puedo hacer lo que el Espíritu Santo me está haciendo que haga? Ok. Si una vez en El Salvador le digo al Pastor Alberto Montilla, Albert, ¿hasta qué hora tengo? Me dice, tú puedes predicar hasta la hora que quieras. Nosotros nos vamos a las ocho y media. Dale. Tú predicar hasta la hora que quieras. Nosotros nos vamos a las ocho y media. Wow, es que siento que está pasando algo con este asunto. Dí conmigo, el matrimonio es de arriba. Dí conmigo, la familia es de arriba. Dí conmigo, yo soy de arriba. Entonces, ¿por qué te portas como si fueras de abajo? ¿Qué hay en tu corazón que te hace creer que tu padre no te va a cuidar y no te va a proteger? Entonces, este asunto del matrimonio y de la familia, uno de los problemas serios es este asunto de la justicia. Dí conmigo, la justicia. Y yo no sé por qué sentí de Dios enseñarles algo ahora. Aunque esto sea lo que les enseñe esta noche y no hable del otro. ¿Yo les puedo hablar de injusticia? Pregunta, todos los que hayamos vivido cosas injustas, levantemos la mano. Todos. ¿Sabes por qué? Porque el mundo es un mundo injusto. Si tú vives porque vivimos abajo, aunque somos de arriba. Jesús dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, esa gente que quiere vivir como en un monasterio evangélico, eso no es de Dios. Nosotros hemos sido llamados a vivir abajo, pero nunca olvidando que somos de arriba. Entonces, oye esto. El mundo es un mundo injusto. Y este asunto de la justicia propia es uno de los enemigos número uno del matrimonio de la familia. ¿Sabes por qué se divorcian muchos matrimonios? Porque es injusto. ¿Sabes que hay matrimonios? ¿A ti no te parece mentira que haya personas que se casan amándose y se divorcian odiándose? Todos los que se casan se casaron amándose amor eterno, jurándose amor eterno. Nadie se casa y dice, me voy a casar, pero de que me divorcio un año, me divorcio. Porque este desgraciado no me lo aguanto. Me voy a casar con ella porque está linda, me gusta, pero es una cantaletera. Yo creo que yo aguanto dos años y medio de la cantaleta y ahí mismo cancelo. Cuando yo me novié con Jessy, ella me dijo, quiero que sepas que yo no me voy a casar. No conocíamos a Dios, yo no me voy a casar. Y si me caso va a ser por lo civil para poderme divorciar. Esa era la imagen que ella tenía del matrimonio. Di conmigo la justicia. Te voy a enseñar algo que nunca se te va a olvidar. Tú no puedes tener un matrimonio o una familia de arriba si no aprendes a lidiar con la injusticia. Te lo voy a volver a decir. Tú no puedes tener un matrimonio de arriba, o sea bendecido, donde reina la paz de Dios, donde reina el amor que va madurando, que va creciendo, que va progresando hacia la bendición que Dios tiene para ti. Si tú no aprendes a lidiar con la injusticia de los seres humanos. Empezando por la injusticia del que está más cerca de ti. Porque yo he aprendido que entre más cerca está, más daño te hace. Porque entre más cerca está, hay más posibilidad de conflicto. Y como hay mucho amor, entre más cerca estés, lo que una persona afuera te hace, que es así, el de al lado te sientes así. Porque no es lo mismo que te conteste mal el que cuida los carros a que te conteste mal el que te juró amor eterno. Entonces vamos a ver este principio. Pregunta. Todos los que piensen que la muerte de Jesús fue injusta, levanten su mano. Fue injusta, injusta. Todos los que piensen que la muerte de Jesús fue justa, levanten su mano. Ok, todos están mal. Te voy a decir por qué, quiero que me escuchen. Todo depende de qué ángulo lo mires. Si lo miras del punto de vista del hombre, del ser humano, fue injusto. Porque Pilato, en la Biblia dice que Pilato dijo, yo no he hallado nada contra este hombre. Pregunta si no había hallado nada, porque lo envió a morir y lo castigó. ¿Eso es justo o es injusto? Injusto. Él está diciendo, lo voy a mandar a recibir un castigo por un delito que él no ha cometido. Pero si lo miras desde el punto de vista de Dios, fue justo. Porque el que mató a Jesús no fueron ni los judíos ni los romanos, fue el Padre. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y en ese momento Jesús estaba sustituyéndote a ti y a mí y Él estaba aportando nuestro pecado. Y en el momento que el Padre ve a Jesús con tu pecado, tu pecado, no el del vecino, el tuyo. Tus mentiras, tu pornografía, tu adulterio, tu fornicación, tus celos, tus envías, las tuyas estaban en Cristo. Y cuando Él estaba en la cruz, en ese momento con tu pecado encima, en ese momento el Padre por primera vez con quien Cristo había vivido desde la eternidad, volteó y le dio la espalda. Cristo muere porque queda separado por primera vez del Padre. Y por eso Cristo por primera vez en la Biblia, en vez de decir Padre, dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque muerte no es morir. La muerte física es sólo un traspaso. Muerte es estar separado de Dios, eso es muerte. Por eso Dios le dijo a Adán y Eva, si comen de ese árbol, ciertamente morirán. Pero cuando Adán y Eva comieron, no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Quedaron separados de Dios. No hay peor muerte que estar lejos de Dios. Y en ese momento Jesús, porque portaba tu pecado y mi pecado, recibe la ira de Dios que debería haber caído sobre ti y sobre mí. Que pecamos todos los días, Jesús no pecó nunca. Quiero que me escuches, por favor. En ese momento, la justicia de Dios cayó sobre Cristo. Pero justicia no es solamente castigo. Cuando la Biblia habla de justicia, está hablando de colocar las cosas en su lugar correcto. Justicia también significa que se haga la voluntad de Dios. Lo justo es lo que Dios ha dicho que va a suceder. Entonces, cuando Cristo estaba en la cruz y ahí cae la ira y la justicia de Dios. En esa cruz, en esa justicia, también cayó el perdón de pecados para ti y para mí. En esa cruz también cayó la vida eterna para ti y para mí. En esa cruz también cayó la restauración para ti y para mí. En esa cruz también cayó tu sanidad, cayó tu libertad, cayó tu prosperidad. En esa cruz. Porque justicia es todo lo que Dios tiene para ti. Pero quiero que notes. Que jamás Cristo hubiera recibido la justicia de Dios. Si la injusticia de los hombres no lo hubieran llevado a la cruz. Te lo voy a volver a decir. Jesús se posicionó en el lugar donde caía la justicia de Dios. Y lo que lo posicionó ahí fue en la injusticia de los hombres. Te voy a enseñar un principio. Dios necesita la injusticia de los hombres para Él derramar su justicia sobre ti. ¿Cómo funciona eso? Te voy a decir. Cristo fue acusado injustamente. Ay, Padre, es que el Espíritu me está hablando tanto. Tengo hasta ganas de llorar. Pilato le dice, ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué no llamas a los ángeles a algo? Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Él está diciendo, porque Él estaba abajo, pero Él estaba con los ojos y el corazón puestos en los propósitos eternos de Dios. Y Jesús sabía que Él tenía dos opciones. O se protegía abajo, protegía su cuerpo y su vida de la muerte, pero en ese momento desprotegía lo eterno, lo de arriba. O por protegerlo de arriba, tenía que morir abajo. Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ya yo le hubiera dicho a mi servidor a los ángeles, esto se hubiera acabado. Pero Jesús le está diciendo, ¿tú crees que yo voy a perder el tiempo protegiendo esto, que al fin de cuentas un día nada de esto va a existir y voy a desproteger aquello para lo cual Dios me mandó, que es lo eterno? ¿Tú crees que yo me voy a dejar engañar por algo pasajero de aquí abajo y desproteger la herencia eterna que yo tengo? ¿Tú crees que yo por protegerlo de abajo voy a desproteger todo lo que Dios quiere hacer inclusive en ti, Pilato? Y Jesús tomó una decisión que la tomó en Getsemaní. Jesús decidió ir a la cruz a pesar de que lo acosaron injustamente. Cuando tú vives una injusticia, tú tienes dos opciones. O te defiendes o vas a la cruz. Escúchame. Cuando tú vives una injusticia y tu esposo te hable mal o te sea infiel o tu esposa te hable mal o te irrespete o tus hijos te hablen mal y te irrespeten o tus padres te golpeen equivocadamente o te maltraten o te abandonen. Cuando tú vives una injusticia abajo por los hombres, tú tienes dos opciones. Tú puedes proteger lo de este mundo y resentirte. Y yo voy a ser mejor que mi papá porque sea un desgraciado y le voy a demostrar y tal cosa. Y tú vas a ver y este no me lo va a volver a hacer porque todos los hombres son cortados con la misma tijera. Y tú vas a ver y tú puedes empezar a proteger tu corazón y enconcharte de todas las heridas y quedarte ahí en un caparazón o tú puedes ir a la cruz. Y la Biblia dice en Isaías como cordero que iba ante sus tranquiladores ni siquiera abrió él su boca. Dice que permaneció nudo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabía que él se podía proteger ahí y perder lo verdaderamente importante. O él podía quedarse callado y no defenderse. Ir a la cruz y ser un receptor de la justicia de Dios lo eterno. Y cada vez que tú vives una injusticia tú tienes dos opciones. Proteger como te sientes y defenderte o morir en ese momento y proteger lo verdaderamente importante tu matrimonio. Tu familia. Y Satanás va a hacer que la crisis del momento se vea muy grande, muy injusta, muy ofensiva para que entre más grande la veas más de perspectiva pierdas lo verdaderamente importante que es tu matrimonio que tiene propósito eterno, que tiene propósitos generacionales, que van a cambiar las maldiciones que vienen de generaciones porque tus hijos no vivirán las maldiciones que tú has vivido. Dios te escogió para transformar tus generaciones para siempre y Satanás no quiere que eso se dé y él quiere que tú te ofendas, que tú te resientas, que tú te defiendas para que no mueras. Y te voy a decir cómo es esto. Ven, Jacobo. Ven, Gustavo. O no, Alejandro, que es grande. No, tú eres grande en corazón. Ahí. Mira cómo es esto. Vamos arriba, vamos a hacerlo arriba. Ustedes saben que me gusta predicar abajo, pero por amor a ustedes estoy predicando arriba. Sí, ahí. Mirando para acá, ahí. Jacobo representa la injusticia de los hombres. Alejandro representa la justicia de Dios y yo te represento a ti. Entonces, mira esto. Pregunta, ¿quién es más grande, Jacobo o Alejandro? Qué inglés inteligente. Yo sé que no es por mucha diferencia, pero me doy cuenta que ustedes son gente que nota esos pequeños detalles. pero mira esto qué tremendo. En el momento de la injusticia, yo me siento pequeño y Satanás va a hacer que la injusticia se vea grande, como que me quiera arrollar. Entonces, yo ahora mismo estoy tan pequeño ante la injusticia que se ve tan grande que no logro ver la justicia. Aquí donde yo estoy, si usted estuviera donde yo estoy, yo no veo nada de Alejandro. O sea, a pesar de que Alejandro es más grande, la injusticia presente que está aquí adelante mío no me deja ver la justicia que está atrás porque eso es lo que Satanás hace. Te hace creer que lo que estás viviendo es tan terrible que se va a acabar tu vida, que nada va a mejorar y eso hace que tú pierdas de vista lo grande que viene atrás. Y a eso se refería Pablo cuando decía tengo por cierto que la aflicción del tiempo presente no es digno de compararse con la gloria que nosotros... ¡Aleluya! ¡Dáselo fuerte! Y yo tengo dos opciones ven injusticia y injusticia ven detrás de la injusticia ven ven como si me como si me fueras a hacer daño pero no me aplastes ok injusticia de Dios ponte detrás de él Alejandro como si también vinieras por encima mío así entonces mira esto que tremendo yo estoy aquí y yo puedo resistir la injusticia defenderme no es justo yo no merezco que me hagan esto ¿por qué me dejaron en la calle? ¿por qué me quitaron la iglesia que yo formé por tantos años? el problema es que cuando yo hago esto porque no es justo que la injusticia venga sobre mí en la misma manera que yo resisto la injusticia yo resisto la justicia de Dios que viene atrás y muchos de ustedes no conocen ni han vivido los propósitos eternos de Dios porque se lo han pasado toda la vida defendiéndose de lo injusto de las ofensas es que no es justo porque me pasa a mí porque me tocó un papá que me abandonó porque mi mamá hizo tal cosa pero fulano heredó tanto a mí no me dieron nada y mientras tú estás ahí protegiéndote de la injusticia Dios no puede operar su justicia sobre ti pero si tú haces como Jesús y dejas que la injusticia te lleve a la cruz o sea si tú abrazas la injusticia wow que concepto cuando tú abrazas la injusticia y dejas que te que te aplaste que te aplaste y pasa la injusticia pasa inmediatamente detrás de la injusticia del hombre aleluya dáselo fuerte entonces escúchame esto entonces te quiero enseñar dos cosas vuelve a ponerte ahí Alejandro vuelve a alejarte un poquitito ahí ahí entonces mira cómo es esto mira esto es como un truco que hacen en cine y en televisión tú dices pero cómo hago pastor cómo hago apóstol para soportar esa injusticia dice Jesús dice que por el gozo puesto delante de él padeció la cruz por el gozo puesto delante de él padeció la cruz mira cómo es esto supongo que yo estoy aquí cuando tú estás viendo una película de cine o en televisión y tienen una toma que tiene varios planos y por ejemplo hay dos personas hablando pero una está adelante y otra está atrás el camarógrafo tiene dos opciones o enfoca el de adelante o enfoca el de atrás si han visto eso verdad y tú has visto que si yo me enfoco en Jacobo Alejandro se pone borroso eso pasa en televisión no lo han visto que cuando enfocas la cara de adelante todo lo detrás se pone borroso si ves cuando tú te la pasas todo el tiempo enfocado en lo que te está pasando todo lo demás se vuelve borroso por eso es que tú no ves lo que Dios quiere hacer en tu vida que hizo Jesús Él representa la cruz injusta atrás está la resurrección y la gloria atrás está el gozo puesto delante de Él lo que pasa es que entre el gozo y Él está la cruz entonces Jesús que hizo en vez de quedarse así mirando la cruz como le pasó en Getsemaní que parece que empezó a enfocarse mucho en la cruz y dijo Padre si es posible pasa de mí esta copa y parece que en ese momento Él corrigió y se enfocó en lo de atrás y vio la resurrección y la gloria vio la salvación de la humanidad vio generaciones que estaban recibiendo la bendición de Dios vio generaciones transformadas en el momento que Él hizo esto y eso se volvió claro esto se volvió borroso te voy a decir que hagas el ejercicio pon tu mano delante de ti pon tu mano en dirección a esta pantalla y enfócate en tus dedos enfócate en tus dedos cómo se ve tu mano clara y cómo se ve la pantalla ahora deja la mano ahí y entre los dedos mira la pantalla mira la pantalla entre los dedos cómo se ve la pantalla y cómo se ve tu mano entonces cuando yo tengo peleas con ella que yo digo pero es que Jessy me trató mal eso que hizo no estuvo bien yo tengo dos opciones o me quedo mirando lo que pasó y eso empieza a despertar en mí el pasa de mí esta copa me voy a vengar yo necesito que ella sienta lo que yo sentía o cuando me pasa con un hijo espiritual o con lo que pasó con un pastor el que fue mi pastor lo que sea todo eso en ese momento es como si un pilato me dijera haz algo tú no eres un apóstol sal de esto tú no tienes el respaldo de Dios sal pero hay algo por dentro que me dice si tú resistes la injusticia no probarás la justicia entonces yo en vez de hacer esto tomo una decisión di conmigo una decisión si ves mi decisión es en qué me enfoco en qué pongo mis ojos o los pongo en la crisis o los pongo en la injusticia o los pongo en lo que me hicieron o yo cambio mi enfoque y me pongo a ver la justicia porque dice puestos los ojos en Jesús autor y consumador de la fe en otro lado dice poner la mirada en las cosas de arriba donde está vuestra vida escondida con Cristo yo puedo enfocarme y no significa que esto no me va a hacer daño no significa que no me va a tocar no significa pero lo que pasa es que en ese momento mientras yo hago esto mantengo mi corazón claro y la Biblia dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque dé el mal a la vida y en este momento me están golpeando están siendo injustos pero en la medida que están siendo injustos y pasa la injusticia porque toda injusticia pasa ninguna injusticia es eterna lo único eterno es la justicia de Dios entonces sabes cuál es tu problema que como tú no dejas que la injusticia pase tu injusticia no se acaba tú eres el que la mantiene en tu vida que no fue justo y llevas 25 años con la misma queja déjala que te aplaste déjala que pase tú solo encárgate de tener los ojos en el lugar correcto y de guardar tu corazón porque te tengo una noticia toda crisis en la vida va a pasar ninguna crisis eterna escúchame toda crisis va a pasar la pregunta no es si la crisis va a pasar la pregunta es en qué condición va a estar tu corazón cuando la crisis pase y cuando pasa la crisis viene la justicia quiero decirte algo perdóname yo tengo debilidades pero de esto que te estoy hablando yo tengo autoridad para hablar y te voy a decir algo no hay mucha gente que tenga autoridad para hablar especialmente líderes espirituales mi esposa y yo deberíamos ahora mismo odiar servir a Dios deberíamos odiar a la gente nosotros no deberíamos querer estar haciendo nada que tenga que ver con servir a otros la única razón por la cual estamos viviendo el tiempo más feliz de nuestra vida no lo niego el más feliz de nuestra vida nunca habíamos sido tan felices como en el momento justamente después de la peor traición que hemos vivido en nuestra vida del peor golpe que nos han dado de la injusticia más grande que hemos padecido ¿sabes por qué? porque así entre más grande es la injusticia más grande es la justicia que viene detrás de ella dáselo fuerte colócate de pie y dale un aplauso fuerte y dale un grito de júbilo al rey aleluya 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 tú eres grande de Jesús tú eres el justo y verdadero tú eres y a eso se refiere la palabra cuando dice que no cambies tu herencia por un plato de lenteja defenderte y demostrar tu inocencia es un plato de lenteja ¿sabes cuál es la diferencia entre el plato de lenteja y la herencia? que el plato de lenteja te satisface una vez y ya la herencia te satisface a ti y a tus generaciones cada vez que tú te defiendes te comes el plato de lenteja y pierdes tu herencia miren esto que le estoy hablando hoy para mí y no exagero esto que le acabo de hablar es la razón por la cual yo creo que mi esposa y yo somos felices yo no estoy mintiéndole yo no estoy exagerando es que yo preferí proteger el matrimonio que tener la razón ¿sí? hubo una época que yo prefería tener la razón pero yo decidí que iba a proteger el matrimonio pero el matrimonio es que el matrimonio es de arriba es espiritual merece ser protegido es que la familia es de arriba merece ser protegida sobre todo en este tiempo cuando hay tanto ataque contra la familia y el matrimonio la clave mi amor nunca lo había visto así tan claro como hoy la clave baby es que nosotros mutuamente hemos preferido soportar injusticia y ver la justicia de Dios que estarnos defendiendo y demostrando quien es el que tiene la razón y en eso te quiero elogiar delante de esta iglesia y ante los aires espirituales porque si yo pudiera decir que de todas las características maravillosas que tú tienes la que más me impacta es la capacidad que tú tienes cuando Dios te dice algo de poner todo lo que tú crees que es correcto ponerlo a un lado morir a todo lo que tú creías que era como debía ser y en ese momento simplemente pones tu mirada en lo que Dios te dice y echar para adelante tú sabes la bendición que es para un hombre estar casado así tú sabes la bendición que las peleas nuestras duran minutos ¿cuánto dura? bueno competimos para ver quien muere primero porque un día escuchamos un profeta que dijo que el que muere primero el que pide perdón es el más maduro yo dije ah no ya no me va a ganar imagínate que entonces estás en un seminario una conferencia de matrimonio que termina el domingo no ha terminado hoy y yo creo que te acabo de dar la perla la perla la perla la perla la perla la perla quiero hacer un llamado breve y una oración breve de un par de horas y unos minutos voy a hacer un llamado complicadito como los que me gustan y quiero llamar que vengan al frente no los voy a llamar como matrimonios voy a dejar esa labor a su pastor que el domingo orará por los matrimonios y las familias de esta casa quiero llamar a aquellos que llevan por dentro la corte suprema de justicia quiero llamar a aquellos que cuando ven que muere un pajarito quieren acabar con el universo aquellos que lo injusto les da piedra yo recuerdo una vez en el cine Capri hace un par de años atrás me fui a ver una película nueva acaba de salir en Hollywood McQuaid Lobo Solitario con decirte que el Lobo Solitario yo creo que ella es un fósil y yo andaba con esa corte suprema por dentro y por eso yo no veía películas de animales porque yo decía ¿qué ha hecho ese animalito para que le hagan eso? me daba rabia rabia que se muriera la ballenita rabia que se muriera el delfincito rabia y me dio una rabia cuando se muere el perro lobo de McQuaid y me dio tanta rabia que yo me paré en la mitad del Capri y ustedes saben que aquí todos los que ponían las películas les decíamos Guayaba Guayaba entonces eso Guayaba entonces yo me paré en el Capri y me paré así y me volteé como si Guayaba está ahí que porque las películas venían en dos rollos grandes oye esto hoy se van a enterar de una oye esto y me paro y empiezo a mentarle la madre a Guayaba como si Guayaba hubiera matado al perro de la película pero yo lo hice responsable porque él era el desgraciado que había puesto el rollo ese y no fue Guayaba fue Guayaba triple y empiezo pero era una cosa de aquí adentro ey yo era un muchacho inteligente pero eso yo no pensé es una película el perro es un actor el man está vivo era una vaina aquí entonces a la semana siguiente compré tres matasuegras y me fui para el Capri y en plena película imagínate tres matasuegras dentro del Capri quiero que sepan que todavía hay gente que recuerda la noche que pusieron las matasuegras en el Capri pero eso no es todo fuimos con unos amigos y nos robamos el segundo rollo de la película para que nadie viera el final donde mataban al perro quiero que veas las locuras que tú puedes hacer cuando la justicia del hombre te domina tú no ves que así son los adolescentes cuál es la frase más común de un adolescente no es y tú dirás pero eso yo lo digo bastante no es justo no es justo sabes como Dios te cura de la injusticia o de la justicia con mucha injusticia así como Dios te sana de la falta de paciencia metiéndote en muchos momentos donde prueban tu paciencia Dios te sana de la injusticia o más bien de la justicia haciéndote pasar por mucha injusticia a ustedes estos son la corte suprema a muñe pero tú tienes con banca y todo con reemplazo refuerzo y todo el asunto si hay unos que no han pasado y por qué no pasa porque no es justo no es justo que me humillen ahí adelante pasa pasa que algunos creen que son el vengador anónimo del señor cuántos son de la época del vengador anónimo se acuerdan Charles Bronson oye seamos honestos cuántos nos gusta en la película donde el bueno hace sufrir mucho al malo y se desquita y hace como el conde de Montecristo se viene el conde de Montecristo que al final pero es una cosa y yo la miraba me la he visto como 10 veces yes pero es un placer el de la máscara de hierro y tú dices y cuántos detestan las películas donde no se hace justicia y gana el malo oye Charles Bronson hizo como 45 el vengador anónimo en la última ya era oye el vengador tú no puedes llegar a viejito con ese asunto el vengador anónimo Dios a ti no te escogió para hacer su justicia Dios te escogió para demostrar en ti su justicia a través de sufrir la injusticia yo les voy a hacer una oración esta noche yo voy a orar tú vas a repetir pero tú verás si lo sacas de tu corazón o no están listos si que valientes cierra tus ojos ahí donde estás cierra tus ojitos ahí donde estás yo quiero orar por ti primero déjame hacer ahí con tus ojitos cerrados padre yo te doy gracias por cada una de estas personas que están aquí que confiesan que tienen un problema severo de justicia propia y hoy hemos aprendido que es imposible tener un matrimonio feliz una familia feliz o ser feliz en la vida cuando nos las pasamos cobrándole cuentas a todo el mundo defendiéndonos de lo injusto señor como vamos a ser felices defendiéndonos de lo injusto si vivimos un mundo lleno de injusticia señor yo te pido señor que tú hagas un milagro en ellos que cuando ellos salgan de aquí hoy ellos salgan libres libres de esa de esa cautividad señor de creer que ellos tienen que estarse defendiendo de todos que ellos entiendan por revelación que la justicia del hombre jamás obra la justicia de Dios que la única manera de recibir tu justicia es abrazando la injusticia porque es tu injusticia la que nos lleva a la cruz y es en esa cruz donde tu justicia es derramada sobre nosotros hui de Dios la justicia de Dios de Dios Gracias.